El Atlético de Madrid Y bueno hay muchas cosas que decir Ahora mismo en estos momentos tenemos en Liga Empatados a puntos en el liderato Tanto a FC Barcelona como a Real Madrid Como Atlético de Madrid Una cosa muy un tanto peculiar Y bueno pues aquí estamos en este partido Que recordemos que en la ida de Copa del Rey El Real Madrid terminó ganando por 3 a 0 Un partido al final bastante cómodo para el equipo blanco Y que afronta esta vuelta como visitante Ante el Atleti Con bastantes aspiraciones de llegar a la final Y por el otro lado parece que el Barcelona Lo tiene también más fácil para ganar A Real Sociedad y pasar a la final Aunque bueno ya veremos a ver que pasa En los dos partidos Y ahí estamos viendo la alineación que hemos puesto Bueno Tenemos a Casillas en la portería Y bueno puesto de lateral izquierda Cuentrao En el lateral derecho Carvajal Y luego en el centro del campo He optado por poner un poco Los tres centrocampistas un poco habituales Hasta el momento Y Cristiano Ronaldo que va a poder jugar En la delantera Benzema Y he puesto a Gese también Pues bueno dando un poco minutos a A otros jugadores como puede ser Gese Que viene jugando de todas formas últimamente Sobre todo también ahora Con la sanción de Cristiano en liga Y en la defensa pues He sustituido a uno de los dos centrales habituales En este caso Sergio Ramos por Varane Porque bueno últimamente Sergio Ramos Está recibiendo más tarjetas Y para que pueda estar en la final Nos arriesgamos a que sea Pepe el que Pueda recibir tarjeta y no jugarla Están los dos apercibidos Pero bueno vamos a hacerlo así Y estamos ya intentando llegar a la portería Del Atlético de Madrid Vamos a ver en la del Cristiano Nos ponemos con Cristiano Vamos a ver ese centro A para Courtois Vamos a ver el remate gol El primer gol de Di María En el rechace de Courtois Y hemos acabado marcando Muy pronto Estamos viendo la celebración de los jugadores Y sobre todo la grada Bueno pues hemos empezado con fuerza Ahí vemos la velocidad de Cristiano Como se cuela en el área Casi hasta la línea de fondo Y ese centro Al que no llega Benzema Llega antes Courtois que Di María Y el rechace de Courtois Que la recoge para meterla dentro de la portería Ahí lo estamos viendo Gol facilito para Di María En ese rechace la defensa no ha estado muy acertada Y bueno pues Recordemos Como he dicho antes El Madrid tenía un 3-0 Y con esto ya Serían 4 Vamos a ver Nos ha avanzado bien con Cristiano Porque no hemos podido al final Llegar fácil la portería Con la acumulación de defensas Ahí está Carvajal A ver si va lo para José Con el 3-0 Vamos a ver Di María Que puede pegarla Uy El disparo Pegado en el defensa Y vamos a sacar el córner Saca a Modric Ahora Benzema Que no llega A tiempo La recoge con el trago Y ya estamos cambiando de banda Ese centro para Cristiano Bueno llega Si llega Gran Y ahí corta la defensa Bueno ha sido ahora de Aturan Estaba ayudando en las goles defensivas El despeje Y saque de banda de nuevo para nosotros Y no está cambiando mucho la cosa Estamos viviendo como el Atleti Que tiene que irse al ataque No lo está haciendo Un momento Estamos asignando la portería Y ahí Benzema no ha llegado del todo Buen corte de Barán Y ya abrimos para la banda derecha Y está José intentando zafarse de Filipe No ha sido posible Pero luego tenemos el balón El saque de banda Hay Modric con la pelota para Di María Echale Alonso Vamos a ver Ese pasa hacia adelante para Cristiano Que va bien Y ahí falta Falta que vamos a lanzar A ver si podemos lanzar la portería No me refiero mucho si va a ir justo a donde yo quiero que vaya De centrada Y se apedó en la barrera Y eso ahora es de Courtois Con robo a la de Modric Anticipando bastante bien Y ahí el paso no ha sido aceptado De tacón Ahí se va Koki y Juanfran para la banda Cuidado Cuidado ese balón No va bien Barán Pepe Echale Alonso ahí Controlando la pelota muy bien Modric Tocando para Carvajal Gesé A Benzema A ver esa banda Vamos a ver Buen pase para Carvajal Buen pase por la banda Pero en velocidad nos gana Felipe Uy Ahí a punto de robar Y al final ha sido falta Pero bueno Ya estamos con las tanganas otra vez Acabo en la Puta Cartulina No No nada de tío Cartulina Tu puta madre Cartulina A ver a ver a ver Atención al robo Si hubiéramos pasado a Benzema El robo era interesante Vamos a ver Si llega Benzema Si que ha llegado Se la cedemos a Cristiano Uy Me cago en la puta Vamos Cristiano Vamos Si la llega a controlar La habíamos empalado Hacía la portería Cuidado con El balón No llega a su destino Cuidado con Diego Costa Y pase interceptado Ahí llega el pase de Xavi Alonso Vamos Modric Vamos Di María Xavi Alonso Xavi Alonso Buen centro del campo de Madrid Xavi Alonso Con los partidos Vidiéndose Cada vez más Vidiéndose más A ver a ver Atención Uy Que justito ese balón Que justito El remate Curto que se ha quedado mirando Buf No hay que decir que en el Partido de ida El 3-0 Bueno Dos goles fueron de De rebote Un poco Complicados para el portero Otro si que fue un error Del portero Una buena jugada del Madrid Sin duda A ver a ver Cuidado ahí Cuidado ahí Falta Falta Por favor Bueno 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 Ya estamos con los arbitrajes Vamos a ver Venzana Vamos a arrebatar Venzana desde ahí Curto Mira a José Si lleva para robarla Y bueno como decía El 3-0 Fueron Fueron Uy Me cago en 10 El 3-0 De la ida Fueron Dos goles Con suerte Pero Hay que decir que Tuvo al Madrid Mucho la pelota Y también llegó con peligro En otras ocasiones Que no entraron Así que bueno Yo creo que el resultado Justo al final Y bueno Ahora de momento Un gol Que ya hemos metido Estamos llevando El control del partido Ese balón de Gese Vamos a ver Gese Que nos podemos ir De nuestra marca Además yo creo que El partido de liga Contra Villarreal Ancheretti dio descanso también Aunque luego salió Xavi Alonso Para que juegue Contra el Atleti Y controle bien Que maneje bien al equipo Y en defensa Pues eso Seguro que Jugará Banan Y ya se Casi se ha pasado El primer tiempo Y de momento Muy controlado El partido Tenemos un gol Gol a cero Vamos a ver Cristiano Con un tema Se la ha intentado devolver Vamos a ver Otra vez Se la devuelve No llega No llega No llega A ver Di María tapando Di María robando Di María robando De segundas Y a punto Dergatear Muy malo Vamos a ver Llega Carvajal No llega No llega Que buena La jugada Que bonita Y ese gol Que iba para Cristiano Se acaba el primer tiempo 0-1 Al descanso Vamos ganando Y lucha Posición Como en el partido De ida Ahí lo estamos viendo Y bueno Vamos a ver el segundo tiempo Como se nos da Que comienza justo ahora Yo creo que Esta eliminatoria Estaba muy favorable Estaba muy favorable Muy favorable Antes del partido Y creo que ahora Hay que cerrar la eliminatoria Matar ya la eliminatoria Matar el partido Y colocarnos en la final En el Real Madrid Ahora mismo yo creo que es De los Tres mejores equipos De la liga Barcelona Atleti Y Real Madrid Es el que mejor veo Al Real Madrid Porque Viene a más En cambio Los otros equipos En las últimas jornadas Han perdido más puntos Que el equipo Que el equipo blanco Entonces En ese sentido Lo veo mejor Pero bueno La cosa La cosa Todavía Va para largo Faltan unas cuantas jornadas De liga Y todo puede pasar Vamos a ver ahí Ese balón que recuperaba Encima Hemos podido pasar a Cristiano Pero se marchaba Bastante Bastante solo Y bueno Yo espero que el Madrid Pueda hacer un partido E intente hacerlo Controlando Y teniendo el balón Como el primer partido Como el partido de ida Espero Que intente hacerlo Otra cosa es que luego Se pueda Pero También el Atleti Tendrá que empujar Claro Vamos a ver El buen robo de Pepe Vamos a ver Di María Di María para Cristiano Lezmarque no era El mejor Posible Pero El pase iba con intención A Diego Costa Que es capaz de hacer Diego Costa Vamos a ver Xavi Alonso tapando Y va a llegar Va a llegar Y agacha en el oso Y le ha echado fuera El Atleti Así que balón para el Madrid Varane con el balón Pepe y Carvajal Ya abriendo juego Y dando espacio Al equipo Saliendo Con el balón bien jugado Y María De nuevo atrás Para Modric Este para Xavi Alonso Y volvemos a cambiar A la izquierda Muy bien Oxigenando el balón El juego A ver Modric de nuevo Ahí está Buen juego Buen juego Vamos a ver Estamos hilando Una buena jugada Ahí ya la hemos perdido Se va a ir fuera Ese balón Tenemos ahora Posesión Vamos a ver Como están las La gente De Los jugadores No sé Quizás Sustituya luego A Cristiano No No lo voy a hacer Porque Jugará todo el partido Seguramente Y más que No jugando en Liga A ver Ese balón para Cristiano No llega Tenía la idea De disparar rápido A puerta En cuanto tuviera hueco Y Benzema no llega A filtrar ese pase Cuidado ahora Cuidado ahora Por el medio El pase a Diego Que está muy peligroso Atención ahora Menos mal que hemos cortado Es mismo Benzema Vamos a ver Cristiano por dentro Y no hemos conseguido Nos por muy poquito De nuevo Cristiano Y el defensa de nuevo Para interceptar el balón Y se ha ido a saque de puerta Creo Sí Vamos a ver los cambios Vamos a Sacar a Fese No ha tenido mucha intervención En este encuentro Vamos a ver Sacamos a Bale Y ahora quitamos a A Xavi Alonso Vamos a quitar a Xavi Alonso Metemos ahí ya Ramendi Y Podemos hacer un tercer cambio En el que vamos a meter A Isco por Di María Aunque Di María está Está con la flechita roja Está en forma Y tal Pero bueno Vamos a hacer así el cambio Y el partido ya que va En buen camino Estamos acercándonos a la portería Pero no hemos conseguido Meter otro gol Últimamente no sé Me está ocurriendo En los partidos que Estoy jugando eso Que marco muy rápido Pero luego después No he tenido miedo de marcar Algún gol más De todas maneras Los partidos van bien encaminados A ver el centro de Benzema A ver Isco vamos Y la para Courtois Madre mía El centro buenísimo Estábamos solos 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 Para rematar Un poco me da culpa Que remate muy al medio A ver ese centro A ver A ver Que se la cuelan solos A puntito De hacerse un lío ahí A ver Saque de buen trago Vamos a ver Balón atrás A ver Ese balón Que nos estamos liando Un balón para Modric A ver Modric El lanzamiento Parada buena A ver gol Gol en propia puerta Gol en propia puerta Creo que ha sido Miranda A ver Si creo que si La verdad es que el disparo De Modric Iba muy bien Lanzado Ahí hemos visto muy bien Como estaba en buena posición Ese paso interior Y ahí Bueno pues El desconcierto Y el gol en propia puerta Pase creo que La de Villarra Mendy Buen disparo de Modric Una parada de Courtois Y ahí está Gol en propia puerta Bueno pues Ya son dos No ha sido El mejor gol Me hubiera gustado Marcarlo Pero El caso es que ha entrado Con una ligera dosis De suerte Y ya van dos Y bueno Esto haría un 5-0 En la eliminatoria global Había falta de De jugador del Real Madrid Vamos a ver si podemos Rematar con otro gol Con un golito más O lo que sea Y hacer posible Que no nos marquen gol Para seguir Por cierto Con el récord De casillas De De imbatibilidad Que tiene De Digamos Con más Minutos Un récord personal Sin encajar gol Que ahí Lo hemos visto bien Pero Modric Muy solo ahí A ver ahora Un pincel largo Va a llegar Modric Va a llegar Modric A ver el remate Uff Se me ha ido fuera Ese puto disparo Me cago en la puta Ha faltado un poquito Iba cerca Pero le ha faltado Un trocito Una verdadera lástima No se pudimos aprovechar Esas ocasiones A ver Otra vez Estaba Cristiano entrando En velocidad Y no hemos podido Pasarle el valor Buen robo de Banan ahora Buen robo de Raúl García Vamos Cuidado Y a ver Bale Si se puede Ir con ese balón Recién salido al campo Estará fresco de energías A ver Isco A ver Cristiano Esa presión muy buena Vamos a ver La roba Isco Vamos a ver Ahí está el gol Ahí está el gol El tercero gol de Isco Vaya error de la defensa Ya desesperada Con el resultado Hemos logrado meter el tercero Ahí vemos a Mario Suárez La verdadera lástima Para el Atleti Pero ahí hemos visto Como le ha comido la tostada Al defensa A Isco Y ahora ha logrado marcar Y de nuevo lo hemos repetido Pobrecito De verdad Pobre Miranda Que lleva Un gol en propia puerta Y ha provocado El tercer gol Y podría ser el último De este partido ya Vamos a ver Cristiano Ronaldo Lo que quiere Mojar No quiere irse Sin marcar gol De momento No ha marcado Cristiano Últimamente Sin marcar Demasiado goles Cristiano O sin marcar En los últimos partidos Pero bueno A ver Uy Le se pase Tenía que haber ido por alto Tenía que haber ido por alto Una lástima Que después de que pasan Las cosas se te ocurren Cómo mejorarlas Vamos a ver Iyarra Si Roba ese balón Con la ayuda de Cuentrao No consigue Vamos a ver Juanfran por la banda Iyarra de nuevo Y ahora si bien Corta el balón Pero sigue en posesión Del Atleti A ver si saca De una puta vez Valor al área A ver Pepe Muy bien Pepe Presionando A Gaby Y muy bien Pepe Que se la lleva Vamos a ver Salimos con Pepe Vamos a ver Se va para Cristiano En velocidad Le puede ganar a Godín Vamos a ver Llega Godín Pero se la intenta robar Intenta comer la tosta Vamos a ver Cristiano En velocidad En velocidad En velocidad Hemos intentado Lanzar el balón Al primer palo Para no cruzarla Y que se nos fuese Afuera O intentar evitar Al portero Pero al final Hemos acabado Encontrándonos con él Igualmente Vamos a ver Abrimos a la banda Para Bale El pase interior Uy que bien entraba Benzema Y ese balón A banda Y vamos a tener Una posición más Ah por cierto Aprovecho para decir Que Real Madrid Baloncesto Se ha proclamado Campeón de la Copa del Rey De Baloncesto Y final del partido Justo ahora Como decía Se han proclamado Campeones de la Copa del Rey De Baloncesto El Real Madrid Así que Mi lorabuena Hacia ellos Duriendo el partido Un partidazo Y va ganando Madrid por 7 puntos Al final Casi le comen La tostada Del Barcelona Pero Ese tiro de Sergio Yul Adentro Y bueno Ahí estaban viendo Mientras las valoraciones Mientras robaba Este Este pequeño Espacio Para Recordar Esa final De la Copa del Rey De Baloncesto Y ahí estamos viendo Las valoraciones Modric Ha sido el mejor Del partido Pero tenemos A Di María Y a Cristiano Ronaldo Con la misma nota Un 7 Y a Isco Por supuesto Con ese Gol ahí En el robo De balón A João Miranda Y bueno Pues ahí Tienen todas las valoraciones Con esto Lo dejamos Chavales Espero que Disfruten Del deporte Y del fútbol En especial Como lo disfruto Yo Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Hasta luego